A Kuno Hana, manga también conocido como Las Flores del Mal, fue anunciado sorpresivamente por Kamite cuatro meses atrás. El anuncio estuvo acompañado por una preventa en su tienda online, asegurando su llegada a manos del público el 11 de marzo. Hoy por fin les traemos la reseña, un poco atrasada, de este esperado shonen que actualmente ya tiene su segundo tomo disponible en todo el país. Sin más que agregar, comenzamos. Tal como Editorial Kamite lo anunció, las características de este título corresponden a una edición sencilla, por lo que sus medidas son de 11.6 cm x 17.2 cm, un tamaño cómodo para su lectura. El ejemplar cuenta con una sobrecubierta mate en su totalidad, impresa en escala de grises a excepción de ciertos detalles. Si la extendemos, podremos encontrar el dibujo en medio de un shot de Nakamura abarcando la solapa frontal, portada, lomo y contraportada. Además de un globo de diálogo con la expresión insecto de mierda, tanto en japonés como en español, ocupando espacio de la solapa frontal y de la portada. Y en la solapa frontal descubrimos impreso, en un tono rosa florecente, un mensaje del autor, firmado con su nombre. Mientras que en la portada, impreso con la misma tinta, podemos observar el título en español del manga acompañado por el nombre original de la obra por debajo, seguido del número de tomo y el autor. Todo esto escrito de manera vertical de arriba hacia abajo. Continuamos con el lomo. Aquí nos encontramos nuevamente con el mismo tono rosa florecente, el nombre de la editorial, el título del manga en español, el tomo y finalmente el nombre del autor. En la contraportada de esta sobrecubierta, nos esperan en la parte superior y centrado el código de barras, el precio del manga correspondiente a México, 110 pesos y la página online de Kamite. En la esquina, podemos ver el logo de Editorial Kamite. Finalmente, el texto de la sinopsis lo encontramos ladeado y casi en el centro, y que justamente les leeremos un poco más adelante. Por último, en la solapa trasera, se lee en letras mayúsculas, una obra de Shuzo Oshimi. Cabe aclarar que en la contraportada y solapa trasera, no se encuentra ningún elemento impreso en otro color que no sea el negro. Al retirar la sobrecubierta, nos encontramos con los mismos componentes que la conforman, exceptuando el código de barras, precio y sinopsis, impresos en tinta plateada, sobre un fondo blanco. Habiéndoles expuesto los detalles exteriores del manga, es momento de pasar al interior. Primera y segunda de forros están completamente vacías, y no se incluyen páginas a color. En la primera página, leemos en un primer párrafo, las flores del mal 1, y abajo Shuzo Oshimi. Encontramos en el centro de la página, lo que parece ser un sello con el nombre del autor nuevamente, seguido del título en francés de la obra. En la página número 2 hallamos el índice, el cual cuenta con 6 capítulos en total, y en la parte inferior se distingue en letras pequeñas una advertencia que dice, esta es una obra de ficción, no tiene relación con personas, asociaciones y eventos de la vida real. Son en total 210 páginas que se incluyen en este primer número, todas impresas sobre papel grisáceo liso, con tintas bien marcadas y sin fallos de imprenta perceptibles. Si ustedes notan alguno, háganlo saber en comentarios. Un detalle importante de mencionar, es que las páginas no están numeradas en su totalidad, pues únicamente se colocan donde el arte lo permite. Si nos posicionamos en la página de créditos editoriales, podemos percatarnos que la traducción la realizó Diane González, quien ha trabajado en otros títulos también editados por Kamite, como lo es Prison School. Continuamos con... ¿De qué trata la ropa deportiva? Como ya les habíamos mencionado en este primer tomo, encontramos una sinopsis, la cual dice... Kazuga Takao es un chico apasionado por la literatura, que admira a Baudelier. Cierto día, después de clases, encuentra en su salón la ropa deportiva de la chica que le gusta, Nanako Saeki, y la toma sin pensarlo. Pero Sawa Nakamura, una chica poco popular, lo vio todo. Kazuga no quiere ser expuesto, así que ella le propone... ¿Un contrato? ¿Qué tal? En cuanto al dibujo, podemos decir que es detallado y lo suficientemente expresivo para el género. El artista logra mantener las estructuras y rostros de los personajes bien definidos. No se trata de una obra estática, pues en varias escenas el autor hace uso de varios recursos para darles vida y movimiento. La composición de sus imágenes no es saturada, por lo que no es necesario observar con detalle para descubrir lo que está sucediendo, lo que en ocasiones la vista lo agradece. ¿O ustedes qué opinan? Continuamos con... Alrededor del Mal Akunohana fue lanzado el 9 de septiembre de 2009, producto de la mente y dibujo de Shuzo Oshimi, y publicado gracias a Kodansha en la revista Besatsu Shonen Magazine. Y fue hasta el 9 de mayo de 2014 que vio su final con un total de 58 capítulos recopilados en 11 volúmenes. Pertenece a la demografía Shonen, tocando temas como el drama, romance, vida escolar y psicológico. Además cuenta con una adaptación a anime del 2013 realizada en el estudio Six, y con un total de 13 episodios, así como un live action esperando a ser estrenado en septiembre de este 2019. La obra está calificada con los votos de entre más de 30 mil lectores, con un promedio de 8.2 sobre 10, haciéndola una obra que bien puede ser del gusto de muchos. ¿Con cuánto la califican según su opinión? Ahora les dejamos las portadas de la serie en Japón. A México, estimando que salga entre mensual y trimestral, finalizaría por acá a lo mucho en septiembre de 2021. Y así siendo todo, esperamos que haya sido de su completo agrado. Cuéntenos qué les parece este manga y por qué lo añadirían a la mangateca o no. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!